Ahora del expresidente de la República, Danilo Medina, quien juramentó este domingo a más de 800 profesionales que formalizaron su ingreso a las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, en el grupo figuran tres ex ministros de la defensa. Ustedes tienen hoy, reciben la llave de nuestro partido y ustedes van a crecer hasta donde sus alas los lleven. Se trata de Sigfrido Pared Pérez, Máximo William Muñoz Delgado y Rubén Paulino Sem, quienes pasan formalmente a militar en la organización morada. Igualmente fueron juramentados profesionales de distintas áreas, entre quienes destacan la ex directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos, y el ex director del departamento aeroportuario, Marino Collante. Al tomarle juramento, el líder del PLD les exhortó a integrarse de lleno a los trabajos del partido. Todos tienen que pertenecer a un comité de base. En el PLD su vida es colectiva. Y por tanto, la Secretaría de Organización se encargará de trabajar con ustedes, con los compañeros que han hecho posible el montaje de este acto, para organizarlo por comités de base. En el PLD todos pertenecemos a un comité de base. Yo perteneco a uno. Y todos los compañeros que están ahí del comité político pertenecen a un comité de base. Porque este es del comité de base donde se ejerce la vida política en el PLD. El acto se enmarca dentro del noveno congreso de la organización política, cuya comisión organizadora está presidida por Cristina Lizardo. En ese escenario, la dirigente del comité político aseguró que ese partido está dispuesto a enmendar sus errores. Si ustedes han decidido formar parte del PLD, necesitamos que en su vida pública y privada enarboren los valores de honestidad, humildad y desempeño ético. Es deber y necesidad que como profesionales aunemos trabajos y esfuerzos para restablecer la fortaleza partidaria, redefiniendo liderazgos remozados y así asegurar la vía del retorno sin tardanza del PLD a la dirección del poder del Estado. Presente estuvo además el presidente interino del PLD, Temístocles Montaz, y el excandidato presidencial Gonzalo Castillo. Yarilis Calcaño, CDN